Estamos en la calle Real, como veis, en medio de un revuelo tremendo, una marcha que estamos viendo aquí con uno de los profesores, uno de los responsables, Nacha Zapatero. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿a qué se debe esta marcha? Cuéntanos, ¿por qué os movilizáis? Bueno, a ver, nos movilizamos por la solidaridad, ya que durante toda la semana estamos celebrando la Semana Solidaria en el Centro de los Maristas y nos parece que hay que salir a la calle a demostrar que este mundo puede ser diferente. Es una de las cosas que estáis reivindicando. Sí, reivindicamos que este mundo es diferente, que podemos cambiarlo y que la sociedad tiene que hacer para que todo el mundo tenga más oportunidades. ¿Cuáles son los colegios que están representados en esta marcha solidaria? Solo el Colegio de los Maristas. Solo el Colegio de los Maristas. Sí. ¿Y hay alguna representación política o sois los profesores, el colegio o qué apoyo tenéis? A ver, en principio somos toda la comunidad educativa, entonces hemos salido desde educación primaria, toda la secundaria y el ciclo que tenemos y luego apoyados por el equipo directivo y otros años ha venido Caritas en este caso, pero este año no ha podido acompañarnos. ¿Cuál es el recorrido que estáis haciendo y que habéis hecho? Vamos desde la puerta del colegio hasta la estación y allí cantaremos una canción o haremos algo y luego nos volvemos al centro a seguir celebrando en las clases. ¿Qué opina el resto de profesores y el resto de colegios de esta marcha solidaria? A ver, el colegio normalmente lo que hace es apoyarlo totalmente, entonces todos los profesores participamos en todas las actividades y lo hacemos con mucho gusto. Y el resto de colegios en principio nunca hemos hecho nada en colaboración, pero vamos, están totalmente invitados a que el año que viene podamos hacer una marcha más grande todavía. Bueno, podemos ver a todo el colegio que está aquí representándolo con el frío que hace. ¿Sabéis lo que reivindicáis, chicos? Sí. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Bueno, pues muchas gracias, os dejamos con la marcha que no pueden parar. Hasta luego para Noticias Sierra. Noticias Sierra. Noticias Sierra. Noticias Sierra. Noticias Sierra. Noticias Sierra. Noticias Sierra.